Ese gritarito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suelo, yo sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, malamente Mira, malamente 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 Se ha puesto la noche rara, me salió luna y estrellas Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Soño que estoy andando, por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo, me hace muevit a malea Malamente 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 Aunque no estés bonita, la noche a un divés Me salen pa' la calle, la manita, los aéros brillando En mis pies los corales, después te dejan el salve Me iluminan y me guardan, y por delante No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte Malamente, así sí, malamente Trata, mira, malamente Y yo, malamente Malamente Más que toma, malamente Y yo, malamente Trata, mala, malamente Malamente Y yo, malamente Malamente